Hola fans de Funko, el día de hoy es el review de Yes. Este pop es el número 9 de la categoría de pop Ralph el Demoledor y es de la película de Ralph Rompe el Internet o Wi-Fi Ralph. Por aquí podemos ver el costado de la caja donde podemos ver la imagen del pop. Por aquí podemos ver la colección que es conformada por Wreck-It Ralph, Vanellope, Shank, Yes, No's More, Fix It Felix, Tafita y Fun Bun. Por aquí podemos ver el otro costado de la caja, esta es la parte de arriba y la parte de abajo, vamos a verlo. Y ya lo tenemos fuera del empaque y aquí lo podemos ver fuera de su caja. Como pueden ver incluye una base porque por el pelo no se puede parar bien. Y aquí podemos ver la figura, tiene bastantes detalles incluyendo que sus lentes son de azul transparente. Eso es todo, gracias por ver.